Si tu quieres mirar como yo realice este medio maquillaje con este hermoso labial que es de la tienda 9000 Rosas 1 Beauty Shop quédate hasta el final del video Gracias por estar de vuelta a mi canal ahora con ustedes les traigo un maquillaje en viernes de colaboración con las divas y yo voy a estar utilizando esta paletita realmente el maquillaje se trata de los labios ahí disculpen pero ando un poquito enfermita este voy a estar realizando mis ojos con esta y los labios son en tonalidades moradas por aquí les va a estar apareciendo la foto que fue elegida esta foto la mandé yo porque me tocaba esta semana y ahora si vamos a comenzar estos que están ahí son mis perretes que andan super felices jugando voy a estar utilizando esta de... del... se llama Morphe por Jeffree Star es esta paletita y voy a tratar de hacer un maquillaje neutro porque mis labios van a ser morados entonces quiero un maquillaje así como neutro ok mi primer tono de transición va a ser este que se llama Chanel que es este como color nude y Luna anda super excitada, anda super contenta y voy a estar aplicando ese color en esta parte de aquí la verdad me gusta el color es como un color miel como un color canelita bien bajito y se difumina super bonito la sombra yo casi no utilizo esta paleta me la regalaron si me gusta pero casi no la... no soy mucha de utilizar la verdad pero esta bonita la paleta ya que tenemos difuminados los dos colores pues vamos a cambiar de brochita yo voy a estar buscando una brochita para difuminar y voy a cambiar de color en esta parte de aquí voy a estar utilizando bueno hay colores muy bonitos pero me voy a ir por el color que se llama calabazas que es este que está en esta parte de aquí y con esta brochita super esponjada con ese color calabaza es como un color rojo y con esto voy a estar aplicándolo en mi cuenca externa y de ahí lo voy a difuminar hacia la parte de adentro ya saben chavas el difuminado pues es suavecito de ida y vuelta suavecito de ida y vuelta para que nos quede bien muerto su difuminado para que se esté ahumado así como lo hice cambié estuve aplicando otro color encima del color cobrizo y estuve aplicando este que se llama rum rum que es como un color gris bueno no es como es un color gris es un color gris humo y ese lo estuve aplicando donde se hunde mi cuenca solamente para dar profundidad y ya sabes tú le puedes dar la profundidad que tú quieras si quieres poquita si quieres bastante entonces yo lo pongo desde la cuenca externa y me lo llevo difuminándomelo hasta acá ahorita voy a difuminar y ahorita vuelvo con ustedes ya nada más aquí estuve aplicando este color silver que se llama custom rims es un color silver super bonito chavas no ocupas cortar la cuenca quise intentarlo así la verdad qué bonito color qué bonito pigmentación tiene la paleta no ocupas como cortar abajo ni se te va a craquelar ya tengo ratito ahí tratando de ver cómo está funcionando ahí está funcionando súper bien y ahora nada más voy a estar enchilando y aplicando mi pestaña postiza voy a poner rímel pero antes de poner el rímel voy a estar iluminando mi lagrimal de mi ojo y lo voy a estar iluminando con este color como rosadito que está en esta parte de aquí que se llama chu ahí disculpen chavas neta que ando bien mormada y pues no se escucha súper bien el video verdad solo por eso pero ya saben hay que cumplir hay que ser este bien responsables chavas voy a estar aplicando la pestaña postiza ya saben siempre las que estoy utilizando son las famosas Neymi Beauty o Neymi Lashes whatever como se llame yo voy a estar aplicando este labial que es de 9000 Rosas o no Beauty Shop y es en el tono loco chon no trae como números solo dice así y estos labiales pues son es un morado es un morado bonito que yo lo escogí ya chavas siempre tengo que limpiar mi mi eh arete me encanta el tono se llama loco chon es de 9000 Rosas o no Beauty Shop lo consigue súper económico recuerden que esta es una colaboración con mi team Divas Latinas del Maquillaje les va a estar apareciendo en esta parte de aquí también les quiero decir feliz año nuevo espero que este año me llegue lleno de bendiciones cero enfermedades cargado de mucho mucho trabajo un saludo cordial a todas a todas las divas y a todas las personas que siempre siempre nos están apoyando ya sea en el chat en vivo o en los videos compartiéndolos y todo un saludo cordial a nuestro amigo Arturo que siempre siempre está aquí sin oposición alguna aunque sea trabajando él está aquí con todas todas nosotras ya saben muchas bendiciones déjenme un comentario en la parte de abajo yo les voy a estar regalando un bello y hermoso corazón y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video